Hola, buenas mis amigos. Soy Junior García y te invito a suscribirte a mi canal Geminiano TV y darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Si le das a la campanita, cada vez que yo suba un video, YouTube te lo avisará. Junior García, Geminiano TV. Gracias. Junior García. Junior García. Junior García y te invito a suscribirte a mi canal, en el canal Geminiano TV. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.